Yo tenía el derecho de saber las mierdas que pasaron con ver a los demás que fue el ayer. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. Vengo a acordarte de veces los años, ilusiones y desnueños que vivimos. En las juntas parroquiales, en las concejalías, en la asamblea, no serán invitados de palo ni convidados de piedra. Estos compañeros que ganen las elecciones van a actuar en la asamblea, en el consejo municipal, en la junta parroquial. Desde hoy en adelante, de los transportistas, dirigente joven y bueno, al compañero Mixon Branda. Y presento a la cabeza de las listas 35, a una compañera educadora, a una compañera ejemplo, a una compañera trabajadora, que planifica, y ha planificado siempre la provincia de Loja. Reconocida será siempre en el sector de la educación. Hoy nos vamos a presentar a Miriam González. Nuestra patria somos ciudades, Nuestra lucha siempre y la unidad, y Juan Martín Bolívar se va a dar. ¡Alerta, peta, quina, la alzada de Reolí, ¡Hola, América Martina! El pueblo de Loja, representado por su juventud, siempre ejemplo de lucha y rebeldía. Vamos a invitar a Cosme David Mendoza Ruiz, que realizará la entrega del mandato ciudadano para los candidatos de Loja. ¡Viva! 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 ¡A nombre! ¡Viva! A todos ustedes, hombres y mujeres de bien. Entregamos y confiamos en... Y para todo el país. Muchachos, muchas gracias. ... ... ... Tengo la hora de escuchar a nuestros candidatos, en el Sindicato Provincial de Choferes. ¡Los esperamos, compañeros, para departir nuestra provincia! El gobierno es la fuerza, el gobierno es la fuerza, sin violencia, la fuerza de la fuerza, para que el gobierno se tome. ¡Aleja! 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 ¡Una sola vuelta! ¡Una sola vuelta! ¡Una sola vuelta! ¡Unałość enniante! ¡Aleja! 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 ¡Se ve! ¡Se siende! ¡Aleja! ¡Se siende! ¡Aleja! 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 Que camina el pueblo de Ben Eyes ¡Fue América! ¡Gracias por ver el video!